Hola y bienvenidos a esta nueva edición de puntos de vista de CCTV en español. El año 2012 está a punto de despedirnos y aprovechamos el último programa del año para repasar algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos tanto en China como en el mundo. Primero veamos los detalles de la elección del nuevo líder del Partido Comunista de China en su Congreso Nacional celebrado en noviembre y también de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Rusia, Japón y Corea del Sur a través del siguiente vídeo. Xi Jinping fue elegido secretario general del 18º Comité Central del Partido Comunista de China en su primera sesión plenaria celebrada en Beijing. Mediante los trámites legislativos necesarios, Xi asumirá la presidencia de China en marzo de 2013 sucediendo a Hu Jintao. Xi indicó que nuestra responsabilidad consiste en unir y conducir a todo el partido y el pueblo de todas las etnias para que continúen emancipando la mente, persistan en la reforma y la apertura, liberen y desarrollen sin cesar las fuerzas productivas sociales, se esfuercen por resolver las dificultades que las masas encuentren en la producción y la vida y sigan firmemente el camino de la prosperidad conjunta. Japón celebró elecciones anticipadas el 16 de diciembre. Con un parlamento dividido, Yoshihiko Noda había prometido en verano adelantar las elecciones a cambio de apoyo en una controvertida reforma fiscal, que hizo que cayera su nivel de popularidad. Todo apuntaba a que el Partido Democrático Liberal volvería al poder después de gobernar durante más de 50 años, y así sucedió. El líder del Partido Democrático Liberal de Japón, Shinzo Abe, aprovechó el descontento de la población para retomar las riendas del país. Aunque Abe dejó ver que seguirá una política exterior firme, su partido ha hecho hincapié en que no busca la agudización de las tensiones territoriales con China. La candidata del partido gobernante, Saenuri, Park Yun-hye, fue electa como primera presidenta de la República de Corea, ampliando la permanencia en el poder de su formación por otros cinco años. Park asumirá el cargo el próximo mes de febrero, cuando Lee Myung-bak concluya su mandato de cinco años. Uno de los grandes desafíos que enfrenta Park, a juicio de los analistas, es superar la división política entre la izquierda y la derecha. Además, su victoria acentúa el arraigo de la división política regional del país, al confirmar las tendencias de votación tradicionales, tanto en los bastiones conservadores como liberales. Barack Obama fue reelegido presidente de Estados Unidos después de unas ajustadas elecciones y una campaña irregular en la que ambos candidatos contaron con opciones. Obama logró convencer a los votantes de los estados indecisos, pudo hacer frente al descontento de la población por el desempleo y defendió su programa de reforma del sistema sanitario y políticas sociales para seguir otros cuatro años más en la Casa Blanca. Los debates presidenciales determinaron en gran medida los resultados de las elecciones. Obama afronta ahora el reto de volver a impulsar el crecimiento de la mayor economía del mundo, recortando la deuda del país. Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales de Rusia con un 63,75% de los votos. Putin no necesitó concurrir a una segunda vuelta al conseguir la mayoría en la primera ronda y será presidente durante los próximos seis años, un cargo que ya ocupó entre 2000 y 2008. Los observadores independientes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Internacional de Europa denunciaron irregularidades en el recuento de votos y una campaña electoral sesgada a favor de Putin. Dmitry Medvedev, elegido presidente en 2008, renunció a presentarse a la reelección y apoyó su candidatura. Bueno, hoy contamos con la presencia del señor Jesús Gamis, analista de CSDB, que compartirá con nosotros sus opiniones y comentarios acerca de los temas de hoy. Jesús, bienvenido de nuevo a nuestro estudio. Hola, muchas gracias. ¿Cuáles crees que van a ser los principales retos de los nuevos gobiernos de estos países mencionados en el video? Comenzando por el caso de China, aunque todavía hay que esperar un poco para ver cuál es el ritmo que le imprimen los nuevos líderes chinos a su mandato, especialmente cuando Xi Jinping acceda a la presidencia del país en marzo o abril del año que viene. Sí que hay algunas cuestiones clave que podemos mencionar. Como siempre está muy presente el tema económico, conseguir compatibilizar un desarrollo económico fuerte con un cierto equilibrio y una redistribución de la riqueza, una cuestión que se mencionó bastante en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista. También la lucha contra la corrupción va a ser muy importante, una cuestión que mencionó expresamente el secretario saliente del Partido Comunista, Juchintao, en su discurso de trabajo en el pasado Congreso, o conseguir un país menos burocrático, para lo cual ya se han aprobado una serie de directrices que conocimos la semana pasada. También creo que es importante profundizar en algunas de las directrices o líneas maestras de la perspectiva científica del desarrollo que permita combinar un avance científico rápido con el respeto al medioambiente y la conservación de los recursos naturales. Son solo algunas de las cuestiones a las que va a tener que enfrentarse el nuevo gobierno chino, de muchas otras, pero creo que estas, junto con el fortalecimiento de la seguridad social y la ampliación de la cobertura sanitaria, creo que son las cuestiones que están en la mente de todo el mundo cuando piensa cuáles son los principales retos del gobierno chino para los próximos años. ¿Y en el caso de Japón? En el caso de Japón creo que va a ser un mandato muy marcado por la economía, un mandato muy económico. El principal reto que tiene el recién elegido presidente del país Shinzo Abe es sacar a Japón de una década ya prácticamente de deflación y de recesión. En ese sentido va a ser interesante ver hasta qué punto es capaz de proponer una política de gasto público potente y de conseguir que el Banco de Japón también se sume con una política monetaria expansiva. Y en la arena internacional creo que va a tener un importante papel a la hora de reconducir las relaciones con China, sobre todo con el tema de las Islas de Oyu, sobre el que volveremos más tarde. ¿Y en el caso de Corea del Sur, sobre todo, se ha elegido su primera presidenta? Es el caso más reciente, con la elección la semana pasada de Park Eun Ye, la primera presidenta del país. Y yo creo que el reto más importante va a ser cómo gestionar las relaciones con sus vecinos del norte, con la República Democrática Popular de Corea, en un momento de cierto repunte de la tensión tras el lanzamiento de un satélite, esta vez exitosa, por parte de Pyongyang. Aún no sabemos muy bien por dónde va a ir la nueva presidenta, pero sí que en su campaña electoral advirtió contra los peligros de los dos extremos, demasiado buenismo o demasiada agresividad con Corea del Norte. Se ha mostrado dispuesto a tenderle la mano a Pyongyang. Vamos a ver en los próximos meses en qué se traduce esto. Y hemos visto que Barack Obama ha sido reelegido como presidente estadounidense. Entonces, en su opinión, ¿qué tiene que hacer para sacar a Estados Unidos de la recesión económica? Todo va a depender de lo que haga a muy corto plazo. Estamos hablando de días y de si Estados Unidos es capaz de evitar lo que se ha venido a llamar el precipicio fiscal. Todo depende de si republicanos y demócratas consiguen ponerse de acuerdo para conseguir reducir el déficit. Y en caso de que esto no ocurra, el día 31 de diciembre se llegaría a este precipicio, que es un mecanismo automático de subida de impuestos generalizada y reducción del gasto público. Prácticamente cualquier debate económico estará supeditado a si esto se consigue o no. Asuntos como la reforma sanitaria, la presencia de Estados Unidos en Afganistán o la recuperación del mercado laboral va a estar, como decía, supeditada a que republicanos, demócratas y el presidente Obama, como un poco el árbitro como presidente, tengan lo suficiente cintura política como para propiciar un acuerdo en este sentido. Bueno, y en el caso de Rusia, ya Putin ha sido reelegido. Putin tiene un reto importante que es el de conseguir que la economía del país esté más diversificada y dependa menos de la exportación de recursos naturales y de fuentes de energía, especialmente en un contexto de abaratamiento del gas natural, que es el principal activo de Rusia. Por otro lado, el otro gran tema es el de la corrupción, un mal endémico en Rusia y el de conseguir un estado menos burocratizado. Bueno, muy bien. Y ahora volvamos la mirada a Latinoamérica. Además de los cinco países mencionados antes, Venezuela y México, también han celebrado elecciones generales en el año 2012. Y ahora conozcamos más detalles de estos comicios y las opiniones de algunos comentaristas de estos países a través del siguiente video. Venezuela eligió de nuevo a Chávez como presidente del país, tras 14 años en el poder. Enrique Capriles, líder de la oposición y el rival más difícil de Chávez en los últimos años, fue de menos a más, con una política de cercanía a los problemas de los venezolanos. Aunque los sondeos de opinión daban la ventaja a Chávez, las diferencias se estrecharon al final de la campaña. Tras las elecciones, el líder venezolano renudó su actividad política, aunque de forma intermitente, debido al tratamiento por el cáncer que le diagnosticaron en junio de 2011. En diciembre nombró a su vicepresidente, Nicolás Maduro, su sucesor político, en caso de quedar inhabilitado para gobernar, y pidió a sus seguidores que lo voten si se celebran elecciones. Yo siento que la oposición en este escenario no las tiene todas consigo. Por un lado, se trataría de una elección muy rápida, muy poco tiempo. La figura de Chávez simbólicamente estaría presente. Está comprobado que la maquinaria del PSV funciona en términos de en los términos de la movilización del elector. Está claro que hay un proyecto y hay un mensaje instalado en el elector chavista. Y la oposición tendría que definir candidatos, definir el proyecto, definir el programa y definir los mensajes. En ese escenario se va a jugar la contienda electoral. Yo creo que el tiempo favorece, en este caso, al gobierno. Habría que ver qué pasa, digamos, estamos en el ámbito de lo especulativo, habría que ver qué pasa en términos de la capacidad de recomposición que tiene la oposición de cara a un escenario con elecciones del año próximo. La victoria de Enrique Peña Nieto supuso la vuelta al poder en México del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el líder del PRI no alcanzó la ventaja de dos dígitos que pronosticaban los sondeos de opinión. Peña Nieto anunció en su primer mensaje a la nación una ambiciosa agenda de reformas para impulsar el crecimiento de la segunda economía más grande de América Latina. En este proyecto destacan la lucha contra la delincuencia, la mejora de las infraestructuras y de los transportes, con un énfasis especial en el desarrollo de la red ferroviaria, la reducción del endeudamiento de los estados del país, la unificación del código penal y la reforma del sistema educativo. La parte negativa y en términos de los principales retos de la economía mexicana es que no se logran generar empleos formales suficientes. La economía mexicana anualmente requiere de 1.2 millones de empleos anuales y en los últimos cinco años se han creado una tercera parte de estos empleos. Es decir, dos terceras partes del aumento de la población que busca un empleo no lo consigue en el sector formal. Ese es un reto muy significativo, un aspecto negativo en general. Un segundo tema relevante es la creciente inequidad. Es decir, tenemos, igual que en otros países, también en Asia y también en China, tenemos una economía donde hay cada vez menos ricos y donde la diferencia entre los estratos más ricos y más pobres se hacen cada vez más grandes. La inequidad en nuestros países está generando problemas económicos, sociales, políticos, de consumo, etc. Y por último, yo diría el tema de la pobreza absoluta. Es decir, más allá de que seamos más iguales, hay un estrato en la población, según los sitios oficiales, entre el 45 y 50 por ciento de la población que se encuentra bajo niveles de población absoluta. Es decir, esos tres temas me parece que debieran ser abordados en el corto plazo por futuras administraciones. Las elecciones de Venezuela han llamado mucha atención mundial por su presidente Hugo Chávez, que está enfermo de cáncer. Ya ha viajado, sabemos que ha viajado varias veces a Cuba por la enfermedad y esperamos que se recupere pronto y derrote al cáncer. Bueno, dejamos el tema de las elecciones y pongamos la mirada a Europa, que está pasando por un momento bastante difícil desde hace ya algún tiempo. ¿Cómo fue la situación económica y social de 2012 en los países más afectados por la crisis, como Italia, España y Grecia? Veamos el siguiente vídeo. La crisis de deuda de Europa ha afectado enormemente a la economía de la región en 2012. El empeoramiento de dicha crisis se mostró desde principios de año y llegó a su apogeo a mediados. En el primer trimestre, la rentabilidad de los bonos italianos a diez años superó el 7 por ciento, haciendo saltar las alarmas. Desde agosto hasta finales del año, Italia ha acumulado deudas de más de 300 millones de euros mensuales. En España, el déficit del sistema bancario alcanzó unos 573 millones de euros. A finales del tercer trimestre de 2012, la deuda pública de España ascendía a unos 8.000 millones de euros, su récord histórico. Grecia, el país donde la crisis ha golpeado más fuerte, también se ha encontrado con dificultades. En junio, el gobierno griego solicitó un rescate financiero urgente, pero no consiguió obtenerlo. En esta coyuntura, durante las siguientes semanas, toda Europa especuló con la salida de Atenas del euro y la caída de la moneda única. La crisis ha sido tan severa que las principales agencias de calificación internacionales han rebajado la clasificación crediticia de los países mencionados e incluso la de Francia, la segunda economía de la eurozona. Obligados a hacer recortes, todos estos países han recortado las pensiones, las prestaciones de desempleo y otros muchos elementos del estado del bienestar. Sin embargo, muchos economistas creen que estas medidas también han lastrado el crecimiento de los países y han empeorado el problema del desempleo. Sigo opinando que el principal objetivo de Rajoy ha sido combatir el déficit público y, de hecho, todas las medidas que ha ido tomando han ido en esa dirección, que considero que es una dirección bastante adecuada. Pero, bueno, se ha encontrado con un problema muy importante, que es que el sistema financiero español no estaba saneado. Es decir, no se habían tomado las medidas adecuadas para, a pesar de todas las reformas financieras del anterior gobernador del Banco de España, todavía se ha encontrado un sistema financiero español muy frágil. Con lo cual, bueno, pues ha tenido que atacar ese problema. No es un problema, y eso es importante, nuevo en la Unión Europea, ni un problema del que tengamos que avergonzarnos en España. Es decir, prácticamente todos los países de la Unión Europea, estamos hablando de UK, del Reino Unido, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Alemania incluso, estamos hablando, por supuesto, de Irlanda. La Unión Europea ha tenido que ayudar a su sistema financiero de un modo u otro. La situación aquí es que ellos lo han ayudado en un momento en el que la situación de financiación, las posibilidades de financiación eran mucho mejores que las posibilidades de financiación ahora. Entonces, ahora para España ayudar a su sistema financiero acudiendo al mercado a buscar fondos, obviamente es inviable, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la razón por la cual es necesaria solicitar ayuda, ayuda exterior de la Unión Europea. En 2012, cuando Europa está intensificando los esfuerzos para salir de la crisis de deuda, los países latinoamericanos están reforzando sus relaciones para promover el desarrollo económico. En junio se celebró la Cumbre de Río Más 20 en Brasilia y poco después Venezuela fue admitida en el Mercosur. Jefes de Estado y de Gobierno de más de 130 países se reunieron del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro para definir sus metas de desarrollo sostenible, crecimiento económico, protección del medio ambiente e inclusión social. La Cumbre de Río Más 20 tuvo el propósito de revisar el progreso alcanzado en la implementación del esquema de desarrollo sostenible durante los últimos 20 años y actuar con celeridad ante la crisis financiera internacional. Además, se reiteraron los compromisos políticos y analizaron los nuevos problemas y desafíos en relación al desarrollo sostenible. Este año, la Cumbre celebró su vigésimo aniversario en la ciudad que la acogió por primera vez en 1992. En la Cumbre de Río se intentó ir un poco más allá de lo que se imaginaba. O sea, que los gobiernos de Brasil, que los gobiernos de otros países, de Estados Unidos, que los gobiernos de los países más emergentes, tuvieran una actitud más fuerte con relación a la manera como se producen los bienes. Hay una serie de otras medidas que son tomadas y que dicen respecto a la manera como los bienes de la agricultura son producidos. Si tenemos más insecticidas, si tenemos más fertilizantes, de qué manera estos insecticidas hacen daño a cada uno de nosotros. Nunca sabemos el daño que esto hace para la gente. Pero hay un mayor, digamos, un sentimiento más maduro de que es necesario hacer algo más fuerte. Y todos nosotros tenemos que hacer esto en defensa del medio ambiente. Y esto es algo que la Cumbre de Río 20 trajo. Y claro, no fue lo que se pensaba que iría a ser, pero a pesar de todo, algo se dejó como una semilla para los próximos momentos del tiempo. Las medidas que resultan de la Cumbre de Río de Janeiro nos dicen, es posible disminuir la pobreza en el mundo. Sí. ¿De qué manera? Con el desarrollo económico. Por otro lado, es posible mejorar los recursos naturales de la tierra, dejarlo, o sea, que no se agoten, que sean utilizados de manera más eficiente. Sí, es posible hacer eso y haciendo esto tendremos un mundo mejor, un planeta mejor. El mercado común del sur fue establecido en el año 1991 por cuatro países, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Tras su fundación, el volumen comercial entre los países miembros ha aumentado desde 4.100 millones de dólares en el año de su creación, hasta 104.900 millones en 2011. Con la participación de Venezuela, la población del Mercosur ha llegado a los 270 millones de personas, un 70% de Sudamérica. El PIB del Mercosur es de 3,3 billones de dólares, lo que equivale a un 83% del PIB de todo el subcontinente. Su superficie, de 12.700.000 kilómetros cuadrados, es el 72% del territorio suramericano. En su condición de importante exportador de petróleo, Venezuela ofrecerá al resto de los países miembros seguridad en cuestión de recursos energéticos. Si nosotros logramos efectivamente un crecimiento económico asociado a la ampliación del área del libre mercado y del intercambio comercial, si eso genera, si eso motoriza la economía en otros ámbitos, motoriza la economía productiva, eso debería impactar positivamente en un incremento del empleo, eso debería impactar positivamente en un incremento de la riqueza. Pero depende de nuevo de nuestra capacidad para superar algunas taras históricas. Todo el tema de la dependencia de la renta petrolera dentro de nuestro proceso productivo, todo el tema de la necesidad de reinventar a nuestro empresariado y convertirlo en un empresariado que asuma riesgos, que asuma procesos de innovación. Bueno, si ese proceso se da y si Mercosur auspicia este tipo de procesos, seguramente el ciudadano de a pie, el obrero, la persona común, pudiera beneficiarse de una economía que pudiera tener un crecimiento económico sano, no dependiente de la renta. 2012 no ha sido un año tranquilo en los mares de Asia. Diversos conflictos territoriales por la soberanía sobre varios archipiélagos han dado una ingente tarea a las cancillerías de varios países de la región. La disputa más encendida la han mantenido China y Japón a cuenta de las islas Tiao Yu, en un encontronazo en el que los dos países han intentado hacer valer su postura con decisión, pero sin pasar la línea roja de la confrontación armada. El pasado 15 de abril, el gobernador de la prefectura japonesa de Tokio, Shintaro Ishihara, anunció la intención de su gobierno prefectoral de comprar una serie de terrenos en las islas Tiao Yu, un archipiélago deshabitado de alrededor de 7 kilómetros cuadrados, situado en el mar oriental de China. Fue el inicio de una escalada de tensión entre China y Japón, por la soberanía sobre las islas. El archipiélago está cerca de varias vías marítimas estratégicas, tiene ricos caladeros de pesca y se cree que podría albergar bolsas de petróleo. El 7 de julio, el ex primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, anunció que el Ejecutivo hacía suyas las intenciones del gobernador de Tokio y que estudiaría la compra de las islas. Posteriormente, el 4 de septiembre, el gobierno japonés alcanzó un acuerdo para comprar los terrenos a su presunto dueño por 26 millones de dólares, dentro de lo que calificó como plan de nacionalización del archipiélago. Durante todo este tiempo, la Cancillería china ha seguido exigiendo a Japón que abandone lo que define como posiciones poco realistas y afronte de manera práctica el problema, añadiendo que el territorio chino no está en venta para nadie. La disputa ha enrarecido las relaciones bilaterales entre ambos y ha tenido efectos negativos sobre los lazos económicos y culturales. La de las islas Tiao Yu ha sido la más encendida, pero no la única disputa territorial a la que ha tenido que hacer frente China en 2012. El 10 de abril, 12 barcos pesqueros chinos que intentaban acceder a una laguna en la isla de Huang Yan, en el mar meridional de China, se vieron bloqueados por un buque de guerra filipino, lo que dio inicio a una crisis bilateral. El mar meridional de China es una zona rica en recursos pesqueros y que se sospecha que podría contener depósitos de petróleo y gas natural. Estas condiciones la han convertido en una fuente de tensión entre China, Filipinas y Vietnam. En el caso concreto de Huang Yan, un grupo de islotes de unos 150 kilómetros cuadrados son China y Filipinas quienes se disputan la soberanía. Manila, que intenta llevar la cuestión ante un tribunal internacional, argumenta que Huang Yan se encuentra dentro de una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, lo que estaría reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre leyes marítimas. Beijing critera que Filipinas ignora deliberadamente que la isla ha formado parte del territorio chino desde la antigüedad y que esto incluso quedó plasmado en mapas filipinos de finales de los 70. Y esta semana, el día 25, el nuevo embajador japonés, ante China, ha llegado a Beijing y ha manifestado que esta vez su principal tarea es reconducir las relaciones bilaterales entre China y Japón. Entonces, Jesús, en su opinión, ¿cuáles son los motivos de los disputas territoriales entre China y Japón y China y Filipinas? Bueno, estos han sido uno de los grandes temas de este año, especialmente la disputa entre China y Japón por las islas de Aoyú, ha sido uno de los grandes temas políticos de 2012 en Asia Oriental. Yo creo que las disputas territoriales básicamente suelen tener dos motivos. Primero, suelen ser disputas que están basadas en la existencia de recursos naturales en las zonas por las que dos países entran en conflicto, en el caso tanto de las islas de Aoyú como en el conflicto más general sobre el mar maritonal de China. Las dos zonas cuentan con recursos pesqueros y se cree que en alguna medida pueden albergar depósitos de petróleo o de gas natural. Esto es especialmente importante en el mundo en el que vivimos, un mundo en el que los recursos naturales van menguando y en el que la población va creciendo. Y no solo va creciendo, sino que cada vez más gente se va incorporando a la clase media, a unos hábitos de consumo que requieren de más recursos y que por lo tanto la competición por esos recursos va a ser cada vez más complicada en el futuro y por lo tanto es probable que a lo largo de los próximos años veamos más conflictos de este tipo en el mundo, no solo en Asia. Sin embargo, yo creo que esto no basta para explicar qué yace detrás de los conflictos territoriales. Y es que muchas veces lo que está en juego es simple y llanamente la propia dignidad nacional y la voluntad de los dos o los tres países que participen en un conflicto territorial de no dar marcha atrás, porque saben que todo el mundo los está mirando y no quieren dar una imagen de debilidad ni ante la comunidad internacional ni ante sus propios pueblos. En los casos que estamos hablando, Japón y China por las de Aoyú, China y Filipinas por la isla de Huangyang, yo creo que los tres gobiernos tienen que tener altura de miras, bajar un poco su retórica y llevar el plano a un nivel más racional, buscar de qué manera se puede cooperar, si se puede alcanzar algún acuerdo de explotación conjunta de los recursos y en cualquier caso saber que existe una línea roja que no se debe pasar, que es la de la confrontación bélica, y en la medida de lo posible no llevar a cabo tampoco acciones económicas o comerciales, simplemente resolver las disputas en la mesa diplomática, que es donde creo que hay que resolver todas estas disputas. Bueno, entonces una conversación sincera es la manera correcta para solucionar las disputas. Bueno, 2012 está a punto de dejarnos y 2013 será un nuevo comienzo para todos. Esperamos que el año nuevo nos depare prosperidad económica y paz para todos. Queremos igualdad entre todas las voces en el mundo y un medio ambiente limpio y sano para nuestros hijos. Sin embargo, hace falta un esfuerzo de todos para que estos buenos deseos se hagan realidad. Con todo esto terminamos esta edición del programa. Gracias al señor Jesús Gámez por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, queridos televidentes, nos vemos en el próximo programa ya en 2013. El partido comunista de China, en su primera sesión plenaria, celebrada en Beijing. Mediante los trámites legislativos necesarios, Xi asumirá la presidencia de China en marzo de 2013, sucediendo a Hu Jintao. Xi indicó que nuestra responsabilidad consiste en unir y conducir a todo el partido y el pueblo de todas las etnias para que continúen emancipando la mente, persistan en la reforma y la apertura, liberen y desarrollen sin cesar las fuerzas productivas sociales, se esfuercen por resolver las dificultades que las masas encuentren en la producción y la vida y sigan firmemente el camino de la prosperidad conjunta. Japón celebró elecciones anticipadas el 16 de diciembre. Con un parlamento dividido, Yoshihiko Noda había prometido en verano adelantar las elecciones a cambio de apoyo en una controvertida reforma fiscal, que hizo que cayera su nivel de popularidad. Todo apuntaba a que el Partido Democrático Liberal volvería al poder después de gobernar durante más de 50 años, y así sucedió. El líder del Partido Democrático Liberal de Japón, Shinzo Abe, aprovechó el despudo hacer frente al descontento de la población por el desempleo y defendió su programa de reforma del sistema sanitario y políticas sociales para seguir otros cuatro años más en la Casa Blanca. Los debates presidenciales determinaron en gran medida los resultados de las elecciones. Obama afronta ahora el reto de volver a impulsar el crecimiento de la mayor economía del mundo, recortando la deuda del país. Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales de Rusia con un 63,75% de los votos. Putin no necesitó concurrir a una segunda vuelta al conseguir la mayoría en la primera ronda y será presidente durante los próximos seis años, un cargo que ya ocupó entre 2000 y 2008. Los observadores independientes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Internacional de Europa denunciaron irregularidades en el recuento de votos y una campaña electoral sesgada a favor de Putin. Dimitri Medev, elegido presidente en 2008, renunció a presentarse a la reelección y apoyó su candidatura. Bueno, hoy contamos con la presencia del señor Jesús Gamis, analista de CSDB, que compartirá con nosotros sus opiniones y comentarios acerca de los temas de hoy. Jesús, bienvenido de nuevo a nuestro estudio. Hola, muchas gracias. ¿Cuáles crees que van a ser los principales retos de los nuevos gobiernos de estos países mencionados en el video? Comenzando por el caso de China, aunque todavía hay que esperar un poco para ver cuál es el ritmo que le imprimen los nuevos líderes chinos a su mandato, especialmente cuando Xi Jinping acceda a la presidencia del país en marzo, abril del año que viene. Sí que hay algunas cuestiones clave que podemos mencionar. Como siempre está muy presente el tema económico, conseguir compatibilizar un desarrollo económico fuerte con un cierto equilibrio y una redistribución de la riqueza, una cuestión que se mencionó bastante en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista. También la lucha contra la corrupción va a ser muy importante, una cuestión que mencionó expresamente el secretario saliente del Partido Comunista, Hu Jintao. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CCTV en Español. El año 2012 está a punto de despedirnos y aprovechamos el último programa del año para repasar algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos tanto en China como en el mundo. Primero veamos los detalles de la elección del nuevo líder del Partido Comunista de China en su Congreso Nacional celebrado en noviembre y también de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Rusia, Japón y Corea del Sur a través del siguiente video. Xi Jinping fue elegido secretario general del XVIII Comité Centro de la población para retomar las riendas del país. Aunque Abe dejó ver que seguirá una política exterior firme, su partido ha hecho hincapié en que no busca la agudización de las tensiones territoriales con China. La candidata del partido gobernante, Saen Uri, Park Yun-hye, fue electa como primera presidenta de la República de Corea, ampliando la permanencia en el poder de su formación por otros cinco años. Park asumirá el cargo el próximo mes de febrero, cuando Lee Myung-bak concluya su mandato de cinco años. Uno de los grandes desafíos que enfrenta Park, a juicio de los analistas, es superar la división política entre la izquierda y la derecha. Además, su victoria acentúa el arraigo de la división política regional del país, al confirmar las tendencias de votación tradicionales, tanto en los bastiones conservadores como liberales. Barack Obama fue reelegido presidente de Estados Unidos después de unas ajustadas elecciones y una campaña irregular en la que ambos candidatos contaron con opciones. Obama logró convencer a los votantes de los estados indecisos...